El día de cosecha en la huerta empieza desde bien temprano. Dan las 5 de la mañana cuando suena el despertador. Aprovechar las primeras horas de sol permite cosechar unos vegetales mucho más frescos, especialmente en los meses calurosos del año. Son las 6 de la mañana y empieza nuestra jornada de cosecha. Hoy estamos a viernes. Es nuestro segundo día de cosecha de la semana y vamos a preparar algunos pedidos para restaurantes y una tienda. Hoy vamos a servir algunos de nuestros productos, como la lechuga selección, el mezclum, los microbrotes, un poco de cebollino y algunos rabanitos. Ya hemos llegado a la huerta. El sol amanece y hoy es un buen día para trabajar. Una vez allí, es momento de dividir tareas. David irá a cosechar y yo me encargaré de preparar la zona de poscosecha. David es el encargado de cosechar y lo hace con una herramienta muy básica, una navaja afilada. Con una mano agarra la lechuga y con la otra corta las hojas con un corte limpio, dejando tres o cuatro dedos para que la lechuga pueda rebrotar. Ahora lo único que queda por hacer es limpiar las hojas sobrantes y darle un riego si es necesario. En diez o quince días, si todo va bien, volverán a estar listas para cosechar. Mientras tanto, yo me encargo de preparar el fregadero. Lo lleno con agua potable y seguidamente coloco el centrifugador en el espacio que queda libre en el fregadero. David ya ha cosechado algunas cajas y las trae para la zona de poscosecha. Excepcionalmente, en esta cosecha hemos tenido que limpiar previamente con una manguera los vegetales. La lluvia de ayer fue muy intensa y ensució mucho las hojas. En tan solo una hora cayeron más de 100 litros por metro cuadrado y hay zonas de la huerta que hoy son un barrizal. Pobre David, se descuidó y las botas se le mojaron. Así que hoy toca cosechar descalzo. Como base para nuestras mezclas, utilizamos diferentes tipos de lechugas. Entre ellas, lechugas loyo crispy, verdes y rojas y lechugas hojas de roble, también de ambos colores. Llegadas las cajas, lo primero que hacemos es pesarlas para controlar los kilos a cosechar. Después, le damos el prelavado que os hemos comentado y ya podemos introducirlas en el fregadero. Con tacto, mezclamos bien y removemos el contenido para limpiar las hojas y que la tierra e insectos se hundan bajo el agua. Cogemos las hojas, las sacudimos y las introducimos en el centrifugador, donde las centrifugamos un par de veces para que suelten el exceso de agua. A nuestra izquierda, nos queda el secadero, donde colocamos hasta 7 kilos de hojas por turno, dependiendo de la época del año y el momento del día. El secado se prolongará más o menos. En días húmedos, como hoy, hay que ser paciente y esperar a que los ventiladores hagan su trabajo. Mientras se va secando, empiezo a colocar las etiquetas ya impresas en nuestras bolsas y así puedo ir avanzando trabajo. Utilizamos estos dos tipos de bolsas, en los cuales introducimos 140 gramos en las pequeñas, destinadas a tiendas, y 500 gramos en las grandes, que servimos a restaurantes. También aprovecho para etiquetar las tapas de las tarrinas para los brotes. Un tiempo después, y ya las lechugas con un porcentaje bajo de humedad, entre un 10 y 15%, este porcentaje lo calculamos a ojo. Cogemos con temple un puñado de hojas y las introducimos en las bolsas, intentando acertar a ojo el peso buscado. Entre los dos, David va rellenando bolsas, y yo las voy pesando. Y posteriormente, las termosello, aplicando calor a las bolsas. Este proceso lo repetimos las veces que sea necesario, dependiendo del tamaño de la cosecha, y de los diferentes productos acosechados. En el caso de hoy, lechuga selección, mezclum, y rúcula. Ya con los cultivos de hojas cosechados, es momento de complementar nuestros productos estrella, con otros cultivos. Cosechamos esta variedad nueva de rábanos, que estamos probando, de semillas bols, y nos ha sorprendido el buen aspecto que presentan. Tienen un tono de color entre rojizo y rosa, y son muy llamativos. Vamos a cosechar también cebollino, que lo cortamos en campo. Para luego embolsarlo, en bolsas de 40 gramos. Desde hace poco, estamos vendiendo lechugas enteras, así que las cosechamos, y las lavamos con una manguera. Por último, cosechamos brotes, para nuestro micro mix, utilizamos tres variedades de rabanitos, daikon, sango, y rosa de china. Este es el daikon, verde, y muy productivo, y el rendimiento de las bandejas, suele ser alto. Sango, presenta este rojo violeta, que le da el toque de color a la mezcla. Y por último, el rosa de china, que se destaca por su tallo rosa. Con esta última caja de brotes, David ya puede salir a hacer la ruta de pedidos, y con esto terminamos nuestro día de cosecha. y es también que le da menos el rojo, ¡Gracias!